Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de GRIPS & MIX, el podcast de BJJ Canarias o BJJ Canarias, como ustedes prefieran, con mi amigo Jay Campbell. Claro, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien. Y Gonzalo, ¿quiénes habla? Jay me propuso un tema que me interesa charlarlo con él, que es un poco sobre los protocolos o, si quieren, las reglas no escritas a la hora de empezar un combate, un sparring, ¿no? Sí, a lo mejor se ve más en los open mats o cuando vas a visitar otros gimnasios, ¿no? Porque, digamos que como que visitas la casa de otro y un poco no sabes qué normas adoptan y cuáles no, y entonces... Claro, y claro, y vas a rodar con gente que nunca rodaste, por ende, que no conoces mucho los casos. Sí. Entonces, no es como con tu compañero, que lo señalás, lo ves a luchar. Claro, ya los conoces de siempre, de toda la vida, y sabes cómo van. O sea, entonces lo que plantea Jay, que es verdad que pasa, es que hay muchos sitios que dan por sentado que el rango más alto, el cinto más alto, elige con quién luchar, que no puede ir, como que hay gente que cree que está mal visto en muchos sitios, que un cinto blanco le pide a un cinto marrón, a un cinto morado, o incluso un cinto azul luchar, que tienen que esperar. Exacto. Igual a la hora de hacer técnica, que no, empiece el más avanzado, que el más avanzado elige quién hace la técnica primero. Sí, o incluso el calentamiento, cuando hay que hacer filas y eso, pues los más graduados delante, los menos graduados detrás y demás. A mí, por ejemplo, me pasa a la hora de eso, cuando vamos a otro gimnasio y toca luchar o rodar, pues yo, por ejemplo, a mí me da igual rodar con cualquiera, y entonces yo lo que hago es esperar a ver si viene alguien que quiera luchar conmigo, en vez de ir yo a buscar a alguien. ¿Cuál la misela en los 70 que espera que la saquen a bailar? Exacto. Tú sos un romántico. Sí, y después espero un buen baile, ¿no? Sí. Y nada, y eso, que me da igual rodar con cinturones blancos, cinturones negros, de mayor o menor graduación, me da igual. Y un poco también hilando con eso, pues eso, que hay gente que, como son cinturones más altos, pues a los blancos como que los ignoran totalmente, ni los miran. Son como elitistas, que solo luchan con iguales o mayores, ¿no? Sí, ¿no? Sí, hay gente así. Sí, los hay, y después también hay lo contrario. También lo que pasa en estos casos, cuando visitás una academia, creo yo, es que, vos no sabés, o sea, yo he entrenado con gente que es muy religiosa en el sentido de saludar a entrar en tratatami, que son cosas que yo hago, ¿eh? Por ejemplo, y vos también. Sí, sí, sí. Yo menos, pero sí, tú y Emi siempre... Yo pido permiso con tratatami, incluso si no está el maestro, le pido permiso al síntoma asalto que esté dentro, para entrar, siempre lo hice. Y hay gente que se te ríe de eso, o se te ríe del OS. Del OS yo creo que se ríen más, ¿no? Sí, se ríen, pero de eso, de saludar para entrar, hay gente que dice, estás muy centrada, ¿a qué tenés que saludar? Sí. Entonces no sabés cómo y con qué protocolo lleva cada uno en su academia. Yo, por ejemplo, lo que hago es, hago una reverencia y entro. Pero, por ejemplo, no tanto como tú, si el maestro está por ahí cerca, entonces a lo mejor sí pido permiso, pero si no, no le doy tanta importancia como tú a la hora de entrar al tratatami, ¿no? No sé por qué me da esa costumbre yo de pedirle permiso al maestro o al maestro, no sé, no sé de dónde la saqué. Pero digo, entonces vos no sabés con qué tipo de protocolo, si está bien dicho, si está bien usado a cualquier término, llevan en cada academia. Entonces tú vas a tener que ir como un poco de los pies de plomo, digamos. Sí, sí, sí. Y después un poco eso, lo que estaba diciendo antes, yo soy de la opinión que hay que rodar con todo el mundo. Ruedas con los cinturones más avanzados porque ahí ellos te van a dar, te van a enseñar a ti, digamos. Pero después tú también tienes el deber de enseñar a los de menor rango, ¿no? Claro. Porque ellos también están ahí para aprender, son personas. Los cintos blancos son amigos, también son amigos. Sí, hay memes de esos, ¿no? Por ahí. Hay memes, sí. Como que no son comida. Sí, y después, no sé, te vas a ver. Es que a lo mejor haces relaciones, haces conexiones ahí, que después a lo mejor es una amistad después que se queda por toda la vida. Y después hay otro caso curioso, que yo lo he visto un par de veces, la gente de un cierto, o sea, un cierto, un rango alto, llamemos rango alto, morado, marrón, negro. Sí. Que también era, bueno, sí. Si no serían todos, digo, azul también son todos, ya son todos. Sí. Pero por él, morado, marrón, negro, que solo luchan con gente que saben que le van a, que le pueden ganar ellos. ¿Me explico? Como que agarran los más débiles, entre comillas, y no agarran peleas duras en los sparrings. Hay mucha gente que hace eso, si lo ves. Están los dos casos, los que buscan luchar con los más fuertes y con los más tal, y después los que buscan intentar escapar a lo loco, una sí, una no. Yo lo hago eso cuando estoy lesionado, por ejemplo. Cuando estoy lesionado voy e intento agarrar un cinto blanco a alguien que sé que no va a ir loco. Sí. Agarrar un cinto blanco y alguien que no va loco no siempre van de la mano, porque los cintos blancos son en el mismo y loco. Pero es así, no sé por qué. Pero bueno, lo que te digo, vos hasta que llegas a la academia y te adaptas, y es adaptarte. Sí. Quiero decir, vos tenés que ir a respetar. Claro, claro, 100%. Lo que pasa es que son cosas que no se dicen, ¿no? Como que ya tú vas viendo mientras va transcurriendo la clase. De esta forma hay que distinguir entre OpenMath y una clase regular, ¿no? OpenMath es como más... Es como más informal. Exacto, más informal. Es más informal, no puedes hacer las luchas, si quieres puedes pegarte luchando todo el día, o si quieres haces parones, estás hablando, o quieren discutir una técnica y se ponen a mirar técnicas. Es el momento para ir a hacer, es como que la clase es una cena con la familia y yo lo que mate es un asadero con los amigos. Algo así, pero sin alcohol. Muy buena comparación. Siempre metiendo algo de comida en el horno. Como buen gordo. Gordo que se aprecie y mete siempre una referencia alimenticia. Sí. Y lo que te digo, hay gente que lo hace más saludar antes de entrar, formar antes de entrar, que no todo el mundo lo hace. Formar después es lo más habitual. Saludarse uno con todo. Mucha gente más informada está para eso. Bueno, saludamos, se saludan todos entre tal, no hay... Se mezclan, no hay fila, no hay una fila, ¿no? Claro. Sí, sí, pero la mayoría yo he visto que hacen fila. Sí, pero no todos forman antes y después. Eso, sí. Antes sí es verdad que no... Es más raro. Sí, es más raro, ¿no? Sí, más porque pasa eso de que siempre tenemos uno que llega tarde, o un par que llegan tarde para la academia, entonces tenés que estar, si están entrando, tenés que seguir esperando para que entren y formen, ¿entendés? No sé. Después había gente, me acuerdo, Cristian en su momento, el que quiera saber más de Cristian, hay una entrevista en la primera temporada. Correcto. Cuando él daba clases en el jet, había gente que llegaba tarde todos los días y él empezó a poner castigos. Llegaba tarde, 50 aflicciones. Pero todos los días ya pasarse a algún momento puntual, ¿vale? Y también depende de si llegas dos minutos más tarde o si llegas diez minutos más tarde o quince minutos más tarde. Vos no llegás tarde a entrenar. Sí, alguna que otra. Pero casi nunca. No, casi nunca. Gente, todo llegaba a tiempo. Y vos, y no sos el más puntual del mundo vos. ¿Sí? En el jiu-jitsu, para el jiu-jitsu no sos puntual, ¿eh? Mirá cómo me vengo a dar cuenta. Pero ¿por qué soltar esas cosas aquí? Para que la gente sepa, hay que abrirse, ¿ye? Sí, sí. ¿Qué otra cosa te choca así cuando vas a otro gimnasio y no sabés, no te choca? ¿Qué otra cosa sentís así, diferente, de este tipo de reglas no escritas, digamos? ¿Te ha pasado un momento de ir a un sitio y decir, qué raro esto que hacen, que no lo hacemos en mi gimnasio, por ejemplo? Eh, no, así... ¿Y la gente, por ejemplo, que separa la clase en dos, te gusta? La que pone los blancos por un lado y los coloreados por el otro. Eso aquí, en concreto, no lo he visto mucho. Me ha pasado una o dos veces. Pero las ocasiones que se han dado, ha sido porque a lo mejor la técnica es un poquito más avanzada, ¿no? Y entonces el grupo avanzado se enfoca más en esa técnica y el otro... Y los otros están haciendo Amilokis voladores y proyecciones aéreas. Sí, pero sí, a mí me parece bien porque no creo que gente que lleve poco tiempo se ponga a hacer llaves voladoras o berimbolos o eso, ¿no? Yo no sé, que yo tengo sentimientos encontrados ahí. De todas formas, el tiempo que llevo entrenando, nunca he visto a un profesor enseñando una llave voladora. ¿No? ¿No tuviste la suerte? No, una llave voladora, ¿no? Yo te puedo enseñar. Tirar la tiro, después seguramente no caiga bien. ¿Pero qué llave? Una que quiera. ¿Una gogoplata? Un barrigazo, un culazo no vale. ¿Cómo se llama? Una gogoplata voladora. La vi en un post de Instagram, no me acuerdo quién era, pero dice, cuando el compañero te dice que vamos a rodar suave, y el tío se lanza y parece como que quería hacer un triángulo volador, pero no le salió bien y cayó un gogoplata. ¿Y agarró la cabeza? No, no lo llegaba a agarrar la cabeza, pero tenía la canilla así atravesada en el cuello, pero volador. Hay gente que está muy loca, bolador. Y hablando de técnicas voladoras, el Dars volador de los robotolos. Hay que entran deslizando, decís. Saltando, o sea, saltan... Ah, saltan a Dars. Igual que... ¿El que hizo allá? El que hizo... Sí, está ahí, no. Kate... Kate Rotolo lo hizo. Lo hizo en el Grapplefest, sí. Para mí son iguales. Hoy las vi, ¿qué te parecieron las luchas? ¿Te gustaron? Sí, sí, sí. Es un torneo con un nivel muy alto y las luchas muy dinámicas y muy atractivas para ver que no son aburridas. ¿Te gusta eso de que no haya puntos y nada, que levanten la mano a uno? Sí, está bueno, que hayan jueces. Sí, sí, además las luchas van pasando rápidas. Los retrolos le hacen frente a todos, ¿eh? No los finalizan. Los hermanos retrolos están descontrolados. Los hermanos retrolos. Sí, sí, sí. Yo vi las dos. Ash Williams, aparte para Ash Williams es crack. Es bueno, boludo, campeón de Polaris en dos pesos al mismo tiempo ahora. Sí. Mira, ahora que estamos hablando de grappling, que me estaba preguntando de eso, que si las llaves de pierna, que lo hemos hablado, ¿no? Ah, claro. Hay gimnasios que las entrenan a fondo, hay otros que las marcan, hay otros que dicen, mira, aquí no hacemos... A mí lo tiró un pibe cinto de naranja, me tiró de 50-50. Bueno, ¿quiere dar nombre? Sí, sí. Álvaro. Álvaro. Sí, a mí también me lo marcó. ¿La marcó? Pero estén atentos a ese muchacho, de verdad un más paloma, porque... Yo lo que dije, este pibe lleva a tener un poco más de fuerza de hombre, como llamamos nosotros, de adulto, y a mí me gana. Y una cosa que hace, que voy a enlazar con otra de las perlas de conocimiento de Alexis, de Papuchi, un saludo desde aquí de nuevo Alexis, que él comparaba cada rango de cinturón como aprender el abecedario. Entonces, cinturón blanco, estás aprendiendo las letras sueltas, ¿no? Sí. Cinturón azul, vas aprendiendo palabras. Sí. Cinturón morado, ya vas construyendo frases. Sí. ¿No? Y entonces, este pibe, el de cinturón naranja que estamos hablando, encadenaba una técnica con otra, seguida. Cambiaba de una posición a otra. Eso es nivel avanzado, ¿eh? Saber encadenar una técnica con otra, es nivel avanzado. Sí, 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 siempre buscando la finalización. Sí, sí, sí. O sea, que... Y tenía 14 años, 10 años para tener 24. Lo que me gustó de todos los chicos de Bordumas Paloma fue que no vi que nadie se estanque en ninguna posición. O sea, si de una posición no estaban cómodos, se pasaban a otro, pero muy técnicamente. Muy técnicamente. No dejaban un hueco para que uno recupere. Sí, sí, sí. Yo lo vi a Yasser hacer diángulo, homoplata, palanca, homoplata, triángulo, encadenamos. Y eso que está volviendo una lesión. Uf, es buena. Sí, sí, sí. No hay igual, Yasser tiene, para mí, un talento natural. Yo lo he visto desde blanco, en cuanto a movimiento, cómo se mueve el pibe, es impresionante. Sí. Espero que se recupere pronto y que llegue al Kimby de Mone. En 1966, se lo dije. Sí. Y entonces eso, por ejemplo, las llaves de pierna, cuando fuimos a Verdum, las cogían, las marcaban, pero no iban a matar. No, eso como Thor en Ayer en Agra, pero fue que casi la arranca la pala. Sí. Tiró una bronca al otro, después un grito. Hay gente que es muy bestia, loco, a la hora de aplicar la fuerza desde un, que no tienen, que no son técnicos, como un Eddie Cummings o, no sé, tendés que te, te. Oh, pero en una competición. No, sí, sí, pero no sé, no sé, como que la presión es de cero al cien. Yo diferencio entre los, entre los, entre los juqueros, entre los pateros que son pura técnica y los que son técnicas, pero también aplicando en una fuerza bruta. Fuerza bruta. Como puede ser un denlister, un toquiño, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pero está bueno el formato de Grapper Fest, pero después, lo que decíamos con Emi, que no hay una locura de, es un tatami y unas vallas y gente tomando cerveza. Las vallas son las malísimas. Visualmente era horrible. Visualmente no es atractivo, pero quiero decir que eso al final vos, nosotros sabemos que eso ganan porque. Pero luego, lo que sí me gustó es que se enfocan más en el tatami y las luchas son rápidas. No pierden tiempo entre una y otra y tal. ¿No le parecen muchas peleas? Hombre, yo no vi las preliminares. Solo vi las principales. Fueron cinco eventos. En total, todo. Sí. Pues, por lo menos las luchas principales, en medio no pude ver entera, en directo, la de Alberto. Le mandamos un saludo desde aquí, que lo hizo bastante bien, la verdad. Tuvo un rival muy duro. Sí, muy fuerte. Sí, sí, sí. Y lo que te estaba diciendo eso, que las luchas van muy rápidas y la cámara se centra en el tatami, básicamente. Es verdad que alrededor, había un chico entre el público que me hizo gracia, tenía una camisa, ¿sabes la camisa de Everyday Porrada? Sí. Pues, tenía la misma camisa, el mismo logo, la misma letra. Tipografía, sí. Y ponías ocasional porrada. ¿Me decías? Qué fenómeno. Estaban todos tomando cerveza y a cara de perro. También lo que me gustó el tatami era el Flexi Roll Connect, ese de Dol Amour. Dol Amour, ¿no? Es carísimo, es el sistema que viene como para pegar uno con otro sin ponerle cinta, viene como para encastrar. Mira, el Flexi Roll es una cosa que me acaba de venir a la mente, de lo que estamos hablando, de las reglas no tal, ¿no? Hay sitios que no te dejan llevar kimonos de distintos colores, ¿no? Combinar la parte de arriba. Está igual. ¿No? Me parece una pelotudez a mí tan grande. A mí personalmente no me gusta combinar colores, pero que sea así estricto de que no puedes combinar. Tampoco tengo, por lo menos me sé los colores de los kimonos y ya sé las combinaciones que tengo, pero por memoria no puedo. No, boludo, en serio, es verdad. Pero yo a eso tampoco lo digo. ¿Pero por qué? ¿Pero qué tiene de malo? Visualmente, ¿qué? ¿Para una foto? Carson Gray si se muere. Pero, pero en serio, tío, ¿por qué? ¿Por qué? Formalidad, ¿no? ¿Por qué? No sé. Es que yo no sé los más turistas o... Es que es eso. Cuando yo hay una persona que es muy purista o que le gusta la formalidad tanto, no sé. Es que depende el tipo de alumno que tenés. Hay gente que lo hace, no sabes, yo pienso que el 80% o 90% es un hobby. Y vas a un sitio que te exigen demasiadas cosas, no sé, acá te podés ya sentir un poco incómodo por momentos, quiero decir. Oh, pero también muchas de esas reglas vienen de atrás, ¿no? Y entonces las siguen pasando de generación en generación. Sí, tal cual. A mí, por ejemplo, personalmente, los kimonos amarillos, rojos o los de camuflaje, eso tampoco me... No me importa que lo lleven los demás, pero a mí, por ejemplo, no me gusta. En este momento, Lara se está rompiendo el corazón. Me pasa todo el día por Instagram un kimono más llamativo que otro. Y dice, mirá este, mirá el otro. Y hay uno de survival, survival gear, que se llaman, que son todos manchones tipo arcoíris, amarillos, verdes. El mejor era el de champion. Ah, el champion. El de... Con hiperfly. Hiperfly. Ah, creo que tú me lo enseñaste. Sí, sí, están buenos. La mejor es en las didas, pero bueno, eso ya es otro... En las didas, porque está Clark Gacy. Clark Gacy. ¿Se puede decir que Clark Gacy es el más atractivo de los luchadores de Jiu Jitsu? El más fachero. Pero al menos tiene el cuerpo de persona, no como Galvao, que es una especie de lavadora cuadrada de grana. A Galvao se le puede sacar un trapecio y se puede usar de loma de burro para una... ¿Cómo se llama? Socavón. Eso podemos hacer un tema, ¿no? Aparte, el luchador es atractivo. Volviendo a los Supermax, ¿no le da miedo de ir y que haya gente deseosa, que haya gente de otra academia para romperle las patas, de esas cosas? No. ¿En los malos rollos? Yo creo que... No, eso no se ve, ¿no? Yo no sé, yo nunca y nosotros no lo hemos visto. No se ve. Y si hay, a lo mejor de cien habrán dos o algo así, ¿no? Pasa que por lo general vas a un Open Map donde te sentís cómodo, donde fuiste invitado incluso, donde sos conocido incluso. No sos Daniel Lauruso yendo a Cobra Kai ahí cuando estaban, que le quiere pegar hasta el maestro. No, y lo que dijiste tú es un ambiente más informal, más distendido, ¿no? Es como más, eso, asadero. Sí. Asadero de los frikis, de gente que se quiere rozar. Tal cual. ¿Qué más? ¿Qué otro protocolo? Me mataste con lo de la ropa, boludo. Que es verdad, boludo. Tan cierto. No sé qué otra formalidad hay de protocolo, así que me choque. Hombre, en el capítulo de la higiene hablamos de eso, de si te vas a salir del tatami durante el entrenamiento, ponerte zapatillas, no ir descalzo y después volver al tatami y pisarte. No, no ir al baño con el kimono puesto, intenten hacer pis antes de ir a clase, por favor, porque más los hombres, las mujeres son más delicadas y más cuidadosas, pero los hombres, una gota de medio va al pantalón seguro, boludo, eso está, esto te lo firmo ya, es así. Y bueno, y el protocolo de eso, si vas a salir del tatami durante el entrenamiento, pedir permiso, ¿no? No salir directamente. Y la gente que te pide, que te tiene que decir cuándo tomar agua y cuándo no, ¿qué te parece? Entonces, ¿entendés lo digo? Que no es que vos en el momento dejásse a tomar agua. Para, y dices, vamos a tomar agua, no sé qué, pum, pum, pum. Lo tomo cuando quiero, hermano, ahora lo tomo. No, yo creo que, o sea, hacen eso para que todo el mundo, porque si lo hace todo el mundo, se para, ¿no? La clase. Sí. Pero yo creo que si de en medio quieres tomar agua porque está sediento o dos quieres, no creo que te digan que no, ¿no? Hay gente, no, 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 no creo que te digan no, pero hay gente que te dice, tienes que pedir permiso y tal, no sé qué. Entonces, investigando un poco también el tema de las afiliaciones, hace unos meses JT Torres sacó en su web la opción de afiliarte a su gimnasio, Essential Jiu-Jitsu. Y nada, ahí te dice que tienes que rellenar un formulario, cumplir una serie de requisitos. Y una de las cosas que decía, que también yo creo que Atos lo hace y muchos más, que tienes que llevar el kimono blanco, no puedes llevar de otro color. Creo que es raro. Eso, no sé, a mí me parece, ¿no? Sí, pero no sé, eso sí que es mera estética. Y que te lo exijan, no sé, me parece raro. Sí. Y que te lo venden ellos, seguro. Seguro. Sí, eso no, eso no sé. Pero sí, es una de las cosas que me chocó así, que tiene que ser el kimono blanco. Y creo que también en los Méndez, ¿no? Yo no he visto que entrenen con kimono de otro color. No, la verdad. Todos tienen kimono blanco. En competición sí, pero... Sí, en competición sí, pero... Bueno, el uniforme lo que hace, por lo menos en la época de las grandes dictaduras, lo que hace es que elimina las diferencias entre los que están entrenando. Es decir, si vos sos millonario y eres pobre, el uniforme lo rebaja al mismo... Claro, pero a su vez te distingue del resto de la gente de fuera de tu gimnasio. Claro. Es recetario. Venía Grecia y Barba con el logo de Grecia y Barba y te diferencia del resto del mundo. Oh, pero lo que sé, es como si estás entrenando en el Real Madrid, tienes que llevar el uniforme al Real Madrid, no hay lo que te va pagando, ¿no? Aparte a mí me da igual, te diferencias por los cintos también. Y ahora sí en Shuxi, ¿no? ¿Cómo que te diferencias? Que te diferencias por los cintos, o sea, no son todos iguales. Por lo más que estén todos iguales, te das cuenta por el cinto quién es quién, digamos. Ah, no, pero Emi dice igual en cuanto a nivel social, y fuera del gimnasio, ¿no? Claro, yo lo que digo es que distingue el resto de blancos para que todos sean iguales dentro del gimnasio. Bueno, pero en eso... No sé, porque es meramente estético. Que lo yo, me parece una tontería. Pero tú, los Mendes seguro, que están todos los gimnasios en blanco y todos los vestidos en blanco y tal. ¿Pero y el color? Para los vídeos, bacana. Sí, es que es un sabor. Más en la estética, ¿no? Y después... Ah, pero después también te muestran... Los Mendes te muestran un video de la academia y tal. Y son todos... Los niños son todos rubios, ojos celestes. No te muestran... No te muestran como feo ni en pedo nunca, ¿eh? Me refiero a que mi vez estén planes. Con el gimnasio negro y la gente vestida de 20.000 colores. Y sin kimono, solo gratis. No, son 20.000 colores. Todos llevan ligras negras. Con boletita, verde, rosa. Ah, la de Buggyman sí llevan cualquier cosa puesta. Está bueno. Bueno, entonces, ¿qué conclusión sacamos del protocolo de esto? Quiero decir, a vos te parece... ¿Está bien esto de oír un tatame video y agarrar un Faizaprete y decirle... ¿Rodamos? No sé qué. Yo personalmente no... No hago eso. Ni me nace eso. Si el Faizaprete viene y me pide rodar, pues sí. Pero si no, a mí no me nace. Yo hago eso. No sé, porque soy así. Y espero a que venga alguien y me pide rodar. Me da igual si es cinturón blanco. O, por ejemplo, estamos hablando de Álvaro antes. Él fue el que me vino y me dijo, ¿rodamos? ¿Rodamos? No, yo actúo más o menos parecido. Pido luchar a casi todos, pero la verdad que a los más avanzados como que dejo que me guían ellos en todo caso. Pides luchar a los niños y a los ancianos. Claro, yo sí. Yo soy de esos. No, pero al cuadrado que las últimas dos OpenMaths estoy lesionado. A ver si al próximo llegó sano. Eso no quiere decir que vaya... Lo pueda hacer un poco mejor. Tampoco que... No, pero por lo menos viene. Eso ya... Así que nada, pongan en los comentarios qué les parece. Qué otros protocolos o reglas así no escritas, digamos. Sí, seguro que hay muchas más. Comenten y díganos. Comenten y... Sí. Eso, suscríbanse por favor y compartan. Y nada, nos vemos en otro episodio con mi amigo Jay Campbell. Eso es. Nos pueden seguir en YouTube y también en plataformas de audio. Así que nada, nos vemos en la próxima. Bueno, de nuevo mix.